¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar la cajita de Pusheen de otoño con este tema de Boo por temática de Halloween. Esta caja siempre viene retacada de cosas bien chulas y es que vamos a ver qué es lo que viene aquí. Lo primero que tenemos es la figurita de vinil. Es una figura muy cool, es un fantasma Pusheen. Ahí tenemos este gatito, esta figura que va a estar aquí en la colección de los gatos puchines. Siguiente cosita de la caja es este gorrito, este vinil con ahí el Pusheen también de manera fantasmagórica. Un gorrito pues que tiene muchos brillitos. Ahí está. Gato Pusheen con fantasmas. Los siguientes son unos calcetines porque nunca deben de hacer falta unos calcetines. Y aquí tenemos este diseño de Pusheen de igual manera fantasmagóricos, moraditos, tipo temporada. Tenemos estas decoraciones que son unos pompones ahí con unas bolitas y unos gatitos también fantasmagóricos Pusheen que es como para colgar, para decorar. No lo voy a sacar aquí, simplemente es una decoración de pompones con fantasmitas Pusheen. Lo siguiente es una sudadera. Llegó un suéter, una sudadera de Pusheen. Está cool el color, el diseño así que tiene. Igual aquí tiene un pequeño detalle del Pusheen fantasmal. Pero vaya, nunca nunca está mal que en este tipo de caja salga ropa. Y miren, una sudadera. Lo siguiente que tenemos es una vela, una vela control, una vela control remoto. Vamos a ver si funciona. Pues miren, ahí está la velita. Aquí podemos ponerle para que no tintinee. Aquí tintinea como una vela. Puedes bajarle la intensidad, puedes subirla. Inclusive la puedo apagar y prender ahí con el controlcito. Muy, muy buen artículo. Lo siguiente que tenemos es un par de pins. Son estos dos pins. Ahora me alegra que hayan salido esto porque obviamente se van a la tablita de la colección de pins. Y por último tenemos esta tacita con igual decoración fantasmal que dice que brilla en la oscuridad. Y aquí estamos cargando la tacita con la luz ultravioleta y ¡pum! Vean nada más. Ahí tenemos los fantasmitas. Se ve todo genial. Brilla muy, muy bonito. Esas fueron todas las cositas que nos salieron en la Pusheen de otoño con este tema de Halloween. Sin dejar de lado el bonito diseño que tiene la caja por dentro. Eso es lo que tenemos adentro de la caja. Entonces díganme amigos, ¿les gustaron las cositas? ¿No les gustaron? Saben que ven, dejármelo todo por favor en los comentarios.